¿Para qué sirve la historiografía? Cuando uno comienza a estudiar historia en la universidad, una de las primeras frustraciones por las que pasan los estudiantes es por la historiografía. ¡La maldita historiografía! ¿Pero por qué? La primera impresión que se tiene es que un historiador estará estudiando todos y cada uno de los grandes hechos de la historia del mundo, conocer los secretos del pasado, que aprenderemos a ser una especie de Indiana Jones que busca aventuras, descubre tesoros y patea nazis. Bueno, esto último lo hacemos a veces, pero solo cuando tenemos tiempo libre. Pero lo primero que vamos a saber es, ¿qué es la historiografía? ¿Qué demonios es eso? ¿Para qué sirve? La historiografía no estudia la historia, sino cómo se escribe y se ha escrito la historia. Y, aunque eso pareciera para el estudiante poco interesante, es justamente todo lo contrario. La historiografía es quizá una de las cosas más interesantes de estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque toda historia tiene una intención. Comprender dicha intencionalidad nos puede explicar mucho mejor los hechos, dichos y ocurridos en el pasado. Por un lado, tenemos a Herodoto en la historiografía clásica, el padre de la historia, el primer representante de la historiografía. ¿Por qué escribió lo que escribió? ¿Para saber la verdad? ¿Para saber lo que pasó? ¿Para comprender la complejidad del mundo? ¿Para adular a algún poderoso? ¡Claro que no! Herodoto simplemente escribió lo que la gente le contó. Herodoto era básicamente un viejito que viajaba por los pueblos y preguntaba ¡Oigan, joven! ¡Díganme! ¿Y esas pirámides que están allí? ¿Desde cuándo están? ¿Qué pasó en este lugar? Herodoto era el viejito chismoso que quería saber lo que pasaba por ahí. No le importaba comprobar si lo que le contaron era verdad. Solo quería conocer lo que la gente sabía que él no. ¡Tusirides! Por Livio, Tito Livio y Cicerón, por otro lado, y un poco después, ya se preocupaban por tratar de encontrar la verdad, de consultar diferentes versiones de los hechos, pero siempre contando historias sobre lo que a su juicio era lo digno de contar. La historia de los héroes y de las grandes batallas Para saber los secretos de la victoria Saber para quién se escribe la historia y por qué se escribe la historia nos permite entender el pensamiento y las actitudes de las personas que en aquel entonces estaban en mi poder. La historia se veía como la maestra de la vida y podía enseñarnos qué errores no volver a cometer. Pero entonces, de un momento a otro, llegó la cristiandad. San Agustín y los escolásticos, que reconfiguraron el pensar histórico y del pasado en una máxima principal, Dios y la religión. Estamos ante la historiografía medieval San Agustín, por ejemplo, fue muy crítico sobre la historia y sobre el tiempo dentro de sus confesiones. No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Las virtudes son las que hacen los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos. La historiografía medieval nos planteaba hasta cierto punto, por un lado, un desprecio por el pasado y una preocupación por el presente y el futuro. El final de los tiempos estaba cerca y las epidemias no hacían más que reforzar la idea de que el momento de morir estaba justo ahí. Si te interesa este tema, te sugiero ver el video que se encuentra en la descripción. Pero regresando al tema. La historiografía medieval, en aquel momento, la iglesia y los nobles acaparaban la historia. Sí, las monjas y los monasterios preservaban principalmente los textos antiguos y la vida de los santos y los nobles, escribiendo sus hazañas en el campo de batalla, que les legitimaba como caballeros, reyes, papas, líderes de los feudos, etc. Entender que la historia estaba escrita en ese tiempo para que los poderosos se mantuvieran en el poder y el vulgo en la ignorancia fue la causa de que este periodo lo conozcamos como el oscurantismo, como un periodo en el que nada relativamente interesante sucedió, pero todo lo contrario. Este periodo sería revisado nuevamente en un futuro por una corriente historiográfica distinta y novedosa, la microhistoria, pero ya hablaremos de ella en un momento más a detalle. Pero entonces llegó el renacimiento y con ello un cambio en la manera de ver el mundo y la historiografía. Lo importante ya no era necesariamente la vida de los santos, sino que también lo era la vida de los grandes artistas, de los nobles, de los comerciantes y los acaudalados. El renacimiento, el hombre, se volvió el centro de la creación y se regresó por fin a una historia que se concentraba en preservar la vida de los grandes hombres. Grandes ejemplos a través de los cuales podemos entender la historiografía de este periodo Tenemos, por ejemplo, a Giorgio Vasari, autor que escribió en la vida de los grandes artistas del periodo relacentista. También tenemos a Nicolás Maquiavelo, que además de contarnos el contexto histórico de la época, nos deja apreciar otro aspecto de la historiografía de este periodo, el uso nuevamente práctico del conocimiento histórico. Y por otro, la historia por encargo o la historia dedicada, aquella para exaltar a los gobernantes o para complacerlos, directamente para agradecer por sus mecenas. El equivalente a los Patreons, pero de aquella época. Otros, como Bernal de Adel Castillo, nos narrarían las historias de los grandes descubrimientos, no para darlos a conocer al mundo, sino para sacar privilegios como tierras, riquezas, esclavos, indígenas, lo que fuera en el proceso. Pero el punto de inflexión llegaría no con los católicos, sino que de parte de los protestantes. La impregnada de Gutenberg y la impresión en masa de la Biblia logró, al menos en las clases burguesas, y las no tanto, la democratización de la lectura, y con ello, de la historia. En este caso, las sagradas escrituras, de su posibilidad de interpretación como historia, y su potencial para contarlas a través de escritos. Las ideas, ya no solamente eran de los fraeles, o unos cuantos nobles y caballeros, sino que, cualquiera, en cierto modo, podría llegar a escribir sobre ellos. Es aquí, que llegamos a la historiografía de la modernidad. Una historiografía crítica, y en busca constante, de la comprensión de los fenómenos de la realidad, y de la naturaleza humana. Los motivos detrás del Estado, de la ética, de la razón, del mundo, a través de personajes como Descartes, Hobbes, Rousseau, Hume, Lombk, Kant, y muchos otros, más, le darían un cambio radical, a las estructuras de poder, a través de sus análisis. Esta nueva historia, era capaz, incluso de, cortar cabezas, e, incitar revoluciones. Aquí, la historiografía, tiene un fin nuevo, el justificar, y legitimar, a los que estarían en el poder, a su vez, de mantener el orden, y traer la paz, a un mundo, que se veía, confuso, ante un nuevo despertar. La historiografía de esta época, es sobre todo, crítica, e intenta, a través de la historia, definir, y explicar, cómo el mundo, debe ser, una historia, para darle orden, al presente. Pero entonces, después de todo el trabajo, por configurar, una nueva realidad, llegó el nuevo siglo, el siglo XIX, mis siglos favoritos, si me preguntan a mí. Hasta entonces, la humanidad, jamás había presenciado, tantos cambios, y en tan poco tiempo. La revolución industrial, el ferrocarril, el nacimiento, de las naciones-estado, el fin de las monarquías, y el comienzo, de las democracias, el fortalecimiento, de una clase burguesa, el nacimiento, de una clase obrera, provocó, que en este periodo, surgieran, tres corrientes historiográficas, que intentaron, darle forma, a la realidad, el positivismo, el historicismo, y el materialismo histórico. Comencemos por el positivismo. Este señor, guapetón, es Leopold von Ranke. Este señor, configuró lo que hoy, es el trabajo, del historiador, como una profesión. ¿Cómo? A través de mucho trabajo, consultando fuentes, pero sin interpretación. El objeto de la historia positivista, era encontrar la verdad, y para ello, se debía abandonar, toda subjetividad. A Ranke, solo le importaba, que se supiera, la verdad, que se pudiera, constatar. Era algo, que, si bien, no podíamos confirmar, no valía la pena, integrar en los libros de historia. El historicismo, por otro lado, lo tenemos expuesto, mediante Hegel. La historia, puede interpretarse, como un conjunto, de hechos, que, en su conjunto, nos han llevado, a una sociedad, de progreso. El historicismo, también se caracterizó, por hacer, un fuerte énfasis, en los sentimientos, de unidad nacional, y creación, de un estado, fruto del devenir histórico. En cierto modo, parte del historicismo, queda en nuestros libros de texto, de primaria y secundaria, que, inventan, una historia, fruto del devenir, de los hechos, que ahí, hubieron a ocurrir. Para Hegel, la historia, es el progreso, de la conciencia, y de la libertad. Finalmente, tenemos a Marx, y el materialismo histórico, una corriente, de pensamiento, que planteaba, que la historia, era el resultado, de la lucha de clases, que se había originado, a través de un proceso, dialéctico. Desde el comunismo, primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, procesos, en los que el ser humano, y el proletariado, había sido explotado, como consecuencia, de la propiedad privada. Desde su perspectiva, la historia, debe llevar a la sociedad, a una lucha de clases, de la clase obrera, para crear, una nueva sociedad. El materialismo histórico, cree firmemente, que todos los procesos históricos, pueden explicarse, a través de las luchas de poder, y que la historia, debe fungir, como un ente capaz, de modificar, y transformar la sociedad. Los filósofos, hasta el momento, han tratado de explicar el mundo, sin embargo, de lo que se trata, es de transformarlo. Muy bonito Marx, pero, veamos si eso es suficiente. Pero, ¿qué vino después? La primera, y la segunda guerra mundial, la revolución rusa, y el fin de la modernidad, trajo consigo, otra revolución, para la historia. ¿Te poco valieron, los tiempos felices, de Ranke, o, la libertad de Hume, cuando estabas atrapado, en una trinchera asquerosa, tratando de luchar, por tu vida? ¿De poco valía, la lucha de clases, de Marx, cuando, la URSS, se transformó, en una tiranía, peor, que lo que, ni él, hubiera imaginado, en sus peores pesadillas? ¿Qué pasó, con la historia aquí? No fue, hasta después, de las dos grandes, guerras mundiales, que algunos eruditos, se cuestionaron, con firmeza. ¿Historia? ¿Para qué? Si solo nos has traído, desgracias a esta realidad. Conocer el pasado, no evitó, cometer los errores del mismo, y añorar a los héroes del pasado, no evitó, que tuviéramos tiranos, y dictadores. La historia, no puede, servirnos, para prevenir el futuro. No, la historia, no podía prevenir nuestro futuro, pero si explicarnos, los problemas del presente, surge así, la escuela, de los anales. Un nombre, bastante feo, si me preguntan a mí, pero bueno, con el ideal, de responder a las preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, y por qué. Pero, ¿y ahora qué? ¿qué sigue, de la modernidad, y la contemporaneidad? Pues, sigue, la historia de las mentalidades, y la historia social. Otra corriente más, es la historia de las mentalidades, surgió, a mediados del siglo XX, dentro de la escuela de los anales, como una forma de historia social, historia cultural, utilizando además, métodos históricos, modelos metodológicos, multidisciplinarios, como los de la filosofía, la psicología, y la antropología, así como la historia del arte, con el fin de analizar, investigar, y estudiar, a las sociedades, o las personas del pasado, y lo que pudieron pensar, razonar, y manifestar, en su tiempo, y contexto. Por su parte, la historia social, se centra en la historia, de los grupos que, históricamente, han sido desdeñados, como los trabajadores, o los de abajo. Para Hobsbawm, la historia social, puede ser vista, en tres aristas, como la historia de los pobres, o de las clases bajas, enfocándose, como la historia del trabajo, de los ideales, y de las organizaciones socialistas, como la historia, sobre diversas actividades humanas, difíciles de clasificar, y, como el estudio, de la combinación, entre historia social, y historia económica. Y, tenemos, ni más ni menos, ahora que la, posmodernidad. O, algo así. Verán, la segunda mitad, del siglo XX, dio pie, a diferentes interpretaciones, del pasado. La gran diversidad, de corrientes historiográficas, dio pie, a que los historiadores, se cuestionaran, sobre, qué es realmente, la realidad. Qué tan objetiva, la historia puede ser. ¿Qué tal si la historia, es solo un conjunto, de múltiples verdades? ¿Qué tal si no existe una verdad? Estas preguntas, aún flotan, en los círculos académicos, y se volvieron, reforzadas, por las corrientes novedosas, corrientes, como por ejemplo, la microhistoria, con, Carlos Ginzburg, autor, del queso y los gusanos, como uno, de los principales, exponentes, aunque, en México, también tenemos, personajes, como él, por ejemplo, Luis González y González, la microhistoria, pretende, darle voz, a aquellos, que según Ranke, eran los invisibles, de la historia, y a partir, de la comprensión, de, ya no de los gobernantes, sino de la gente común, poder explicar mejor, y más completamente, a la sociedad, ya fuera, a partir, de lo particular, hacia lo general, o de lo general, hacia lo particular, la historia cultural, cultural, también tenemos, por otro lado, la corriente historiográfica, de la historia cultural, misma, con exponentes, como Robert D'Arton, autor de, la gran matanza de gatos, y otros episodios, de la historia cultural francesa, o Peter Burke, autor de, formas de historia cultural, que plantean, una historia, de la cotidianidad, vista, desde diversas perspectivas, la histórica, la social, la lingüística, la religiosa, etc. Obviamente, existen, otras corrientes historiográficas más, sin embargo, estas, son suficientes, para darnos, una idea, de las diversas maneras, en las que el pasado, se puede interpretar, no solo desde los hechos, sino también, desde su contexto intelectual, la manera de pensar, etc. Un mismo tema, en historia, puede ser abordado, desde diferentes corrientes, y esto ayuda siempre, a que haya, una historia, que leer, que contar, una versión distinta, a la popular, la historiografía, nos sirve, para entender la historia, dentro de su propia historia, nos sirve, para entender, a la gente del pasado, sus motivaciones, y sus necesidades, de trascender, gracias por ver este video, si te gustó, por favor, dale un like, y compártelo, no olvides suscribirte, publicamos videos, sobre historia, arte y cultura, siempre que nos es posible, si quieres apoyarnos, suscríbete, y no olvides activar, la campanilla, para recibir notificaciones, cada que subamos, un nuevo video, hasta pronto.